VEGANISMO, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA Fuerte aplauso para el sociólogo Alejandro Melera Gracias, no tiene ni idea quién soy, pero muchas gracias igual ¿Existe un capitalismo mundial e integrado? Ningún país del mundo puede escaparse a la lógica capitalista El orden económico y político neoliberal impera en el mundo occidental Friedrich von Hayek es el padre del neoliberalismo Publica en 1944 su obra de filosofía, economía y política Llamada Camino a la Servidumbre En esta obra Hayek planteaba una dura impugnación al Estado keynesiano El Estado llamado de bienestar Es allí considerado una aberración teórica Sin destacar en ningún pasaje de esa obra, en ninguno ni en un pedacito Que con sus políticas intervencionistas Ayudó al capitalismo a salir de la gran depresión de los años 30 En 1947 Hayek convoca a quienes compartían su orientación ideológica en una reunión de Montpelerin O Montpelerino en Suiza En Suiza pasaron muchas cosas El que alguna vez escuchó a Díaz Walker habrá hablado lo de la Nestle en Suiza También ahí se reunieron estos señores y se fundó la Sociedad de Montpelerin Dedicada y organizada en reuniones internacionales cada dos años Su propósito era preparar las bases de otro tipo de capitalismo Libre de reglas e intervenciones estatales El capitalismo para el futuro Para esta sociedad los valores fundamentales Eran la propiedad privada y el mercado competitivo A través de los años fueron participando cada vez más intelectuales Políticos, funcionarios, de empresas privadas, economistas Que no solo reforzaron las ideas originales Sino que las fueron poniendo en práctica Hasta llegar a imponer el modelo económico neoliberal A partir de 1980 Sobre todo desde Inglaterra Y Estados Unidos Nos preguntamos en algún momento si estos backfests Aparte de comer y comer y comer y tomar Pueden transformarse En reuniones anuales en donde se comience a debatir los lineamientos De las políticas necesarias para llevar adelante Una sociedad libre de crueldad y explotación de animales Tanto humanos como no humanos Pero muchas veces nos encontramos con diferentes personas O grupos que dicen que no quieren hablar de política Que son Apolíticos Apolíticos Entonces Todo lo que tenga que ver con la política Es dejado de lado Porque esa gente no se mete en política Entonces imaginemos esto Imaginemos esto Vivimos en un pueblo en donde hay que construir un puente Porque para cruzar ese río Hay Muchos problemas Y la gente a veces se muere Cruzando el río Pero hay 100 personas en ese pueblo Hay 30 que quieren construir el puente 30 que no Y 40 que son apolíticos No quieren participar en política Entonces por lo tanto no quieren participar en saber si van o no a construir ese puente Claro Queda un empate No se sabe que van a hacer Se arrepienten Y de repente Los que no quieren construir el puente Son más Son 35 Y los otros 25 Y no se puede construir Y los chicos pasan por el río Y se siguen muriendo Entonces esos 40 Que no querían participar en política Le dieron la mayoría A los que sí participan Que en general son una minoría Mucho más minoría De los que los veganos son hoy en el mundo Le pregunto a los veganos ¿Qué pasaría Si en lugar de construir un puente Estamos pensando En que se siga o no se siga matando animales? ¿O de seguir torturándolos en laboratorios? ¿O de seguir despellejándolos para tapados de piel? Tapados de piel Los llamados apolíticos veganos ¿Seguirían siendo apolíticos? ¿Seguirían pensando que no se quieren meter en política? Realmente Entonces no nos quedemos a un costado del camino No Diciendo que no nos metemos en política Porque si las vacas que van cotidianamente al matadero Pudieran hacer un partido político Ya lo hubieran hecho Porque les va la vida en eso Como los cerditos que vemos en la Vegan Community en Instagram Sí, armando rompecabezas Ellos harían un partido político si pudieran Y nosotros ante eso no nos podemos quedar esperando que otro lo haga No nos quedemos esperando que a otro se le ocurra transformar el mundo Entonces una de las cosas que debemos aceptar es que todo es política Que todo lo que nos rodea requiere de acciones políticas Que las apoyen o las intenten detener Rechazándolas O poniéndose A lo que impide la transformación Que estamos buscando acá Entonces Si estamos de acuerdo Deberíamos pensar Cuáles son las acciones políticas Las posturas políticas Que nos puede Llegar a convocar a los que estamos acá Si podemos apoyar ciertas políticas de ciertos partidos O llevar adelante posturas propias En el caso de que ningún partido político existente Las lleve adelante ¿Es viable un capitalismo en especial La versión neoliberal En un futuro vegano? ¿Se puede sostener la no explotación de animales humanos y no humanos Desde un sistema basado en las desigualdades sociales? La explotación de una clase sobre otra Es lo que define al capitalismo Por esencia es incompatible con el modo de vida vegano Si bien hay quienes creen que alcanza Con dejar de demandar ciertos productos Y comenzar a demandar otros Bueno, pues eso solo cambia los productos que se consumen Que estarían muy bien Pero ¿Quién produce esos productos? Animales humanos explotados También es cierto que hay campañas contra el trabajo infantil En la producción de yerba mate También hay otras campañas contra la explotación en general Pero ¿Tenemos en claro que un mundo vegano futuro Es incompatible con el capitalismo? ¿Así como lo que vemos hoy? Si lo tenemos en claro ¿Sabemos cómo hacer para que ese futuro comience a tener alguna forma Que otros puedan desplegar en el futuro? ¿Paso a paso? Y la alternativa capitalista con intervenciones estatales Llamado Estado Keynesiano O sus vertientes peronistas en Argentina O en otras partes de Latinoamérica ¿Son viables? Bueno, la última experiencia aquí en Argentina Nos dice que tampoco es viable Ya que estas vertientes nos vuelven a traer Neoliberalismo Por lo tanto vuelta a la pobreza Más desigualdad Más explotación Y es preciso que comprendamos Que la explotación humana Es inseparable De la explotación animal no humana Esta es la razón principal Por la cual creemos Que no se puede pensar en un futuro vegano Sin transformar un sistema Que ya hace años Resulta ineficaz Para producir igualdad Para alimentar Para educar ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Cómo implementar estrategias Que nos permitan desplegar ¿Alguien sabe? Estas transformaciones Otra situación Que es importante destacar Los movimientos políticos Los partidos Las ideas de los intelectuales Que intentaron una transformación social Desde el capitalismo Hacia otro lado Marxismos Anarquismos Han sido Tan demonizados Que ya no existe prácticamente Ningún país Que sostenga Una gran cantidad de votantes Que elijan estos modelos De posible transformación Estas razones Ponen a nuestros movimientos Porque eso es lo que somos ¿No? Un movimiento Sin necesidad de que nadie Lo funde Somos un movimiento Y somos un grupo Que tiene razones Que tiene herramientas De transformación Que tienen una clara relación Con reivindicaciones Eternas De los humanos Igualdad Libertad Pero con aceptación Del otro Evitando todo tipo De explotación Muchos creen Que esto del veganismo No tiene relación Con la política Con lo social Con los problemas Del capitalismo Pero no solo Que tiene relación Sino que somos Si encaminamos bien El rumbo Una alternativa De las más revolucionarias Y efectivas Que puede haber conocido La humanidad En toda su existencia En el planeta Y nuestra responsabilidad Es llevarla hacia adelante Si la sociedad Hoy Se basa en la propiedad privada Dejando a generaciones Fuera de la cuenta Pues la sociedad Vegana futura Seguramente Deberá basarse Creemos En una propiedad Más bien comunal Solidaria Entre animales humanos Y no humanos Incluso entre piedras Y montañas Si Suena raro Pero las constituciones De Bolivia y Ecuador Lo dejan bastante claro Y más allá De lo difícil Que les está resultando A estos países Reglamentar esas leyes Están escritas En sus constituciones Si Las montañas Tienen derecho Los ríos Tienen derecho Y por ahí Hay que apuntar Este Desajuste Originario No está solo En la Argentina Sino en el planeta Completo Completo El planeta Completo Lo importante no es tanto Cuánto Se produce Sino que un solo grupo De personas Y siempre las mismas Decide Qué se hace Con esa producción Si hay alimento Disponible o no Si se exporta o no Tanta cantidad Tanta otra Si se alimentan Los herbitos de China O si se alimenta La población del mundo Que tiene hambre Que se mueren de hambre Creemos que la única forma Es solucionar el problema De la repartición De la tierra De las ganancias De las producciones Que derivan De la tierra De un país Si esto no sucede Por más candidatos nuevos Que surjan O partidos Van a pasar siempre Las mismas cosas Para lograr este futuro Vegano No alcanza con hacer Un partido político Quizás sea necesario Pero no suficiente Necesitamos Comunicadores Artistas Cineastas Cantantes Músicos En general Productores De maquinarias De entretenimiento Pensadores Todo lo que hagas En tu vida Cotidiana Sea lo que sea A lo que te dediques Es necesario Para que esa máquina De producción Vegana Política Comience a funcionar Y ya está funcionando No va a empezar a funcionar Porque nosotros Lo estipulemos acá Porque el poder No se desparrama De manera vertical Sino que se difumina De manera horizontal Centrando los puntos De atención Según las actividades Que se realizan Nunca pivoteando Sobre un centro Todo lo que se produce Desde un centro Tarda más En diseminarse En lo social Es el ejemplo De Bernard Lee A diferencia De Bill Gates Todos conocen A Bill Gates Ya que creó Las famosas PC domésticas Las que todo el mundo Comenzó a usar Pero pocos recuerdan A Bernard Lee Que desarrolló Las ideas fundamentales Que estructuran la web El famoso código HTML El que la liberó El mundo sin patente Para que todos pudieran usarla Sin pagar un céntimo Bill Gates Realizó otra estrategia Que ralentizó La masificación De su invento Si queremos que algo se disemine En lo llamado social Tienen que ser horizontales Tienen que ser horizontales Que impiden separarnos Que impiden que cualquier payaso Con una estrategia de marketing Se siente en un sillón presidencial Y vuelva todo atrás Y destroce lo realizado Con años de esfuerzo La horizontalidad no significa Que las ideas O la idea No sale de ningún lado Si salen de un lugar Pero ese alguien Ya es un montón de lados Y un montón de alguienes Distintos Una maraña de conciencias Que se han entrecruzado Y dan la sensación De que salen de algún sitio Porque lo que pensás vos No está solo en vos Está en muchas partes Desconfiemos de aquellos Que quieren llevarse Los laureles de las ideas Los proyectos Y los grandes logros Somos todo Y con estas consignas Es imperioso Que despleguemos Veganidad Horizontalidad Amor colectivamente Porque no hay Producciones individuales El neoliberalismo Es una idea tétrica Aterradora Que enriquece a unos pocos Pero miren que estrategia Ya desde la palabra ¿Qué usan? Liberalismo ¿Quién puede estar En contra de la libertad? ¿Qué lucidez? Así se transforma Un genocidio En un partido político En una manera De ordenar un mundo Se lo decora Con palabras Con colores Con canciones pegadizas Con incentivos Al consumo A las vacaciones Al auto Bla 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 Y así desparramaron Ideas de liberalismo Enriqueciendo a unos pocos Y condenando a millones A la miseria Más o menos 15 millones De argentinos No tienen Ni un pedazo de tierra Ni una mínimo Muchos otros millones Tienen 8 metros Por 15 o 20 Que serían las casas Que masivamente habitamos Otros poquitos Tienen casas más grandes O varias casas Otros pocos Tienen muchísima tierra Muchísima Y esos millones de dólares Que ganan Por esas tierras Nos hacen dependientes De esas personas Y la humanidad toda Es dependiente De esas personas Pero la palabra Reforma agraria O revolución agraria Hace rato Que no se puede nombrar En medios de comunicación En debates políticos En las constituciones En los congresos De los países del mundo Es una palabra que Quedó demonizada Hace muchos años Reforma agraria Revolución Revolución agraria Habría que decir Para no pensar En reforma Como algo Que puede volverse Para atrás Ahora Ese grupo minúsculo Del cual dependemos No nació Teniendo esas riquezas Si pensamos En nuestro país Ese grupo Se repartió Las tierras De lo que hoy Es Argentina Asesinando A generaciones De nativos Que vivían En este lugar Diversidad de culturas Fueron aniquiladas Literalmente El genocidio Más grande De la historia De este país El segundo Se desplegó En la década del 70 Con la dictadura Enriqueció A las familias Que con algunas Variaciones Pero no muchas Siguen siendo Las mismas De aquella época Si nos juntamos Los millones Que no tenemos tierra Que no somos Nietos O bisnietos De los genocidas Transformamos Para siempre La historia Y no solo La de Argentina Sino la del mundo Porque podemos Alimentar al mundo Entero Y mejorarle la vida A millones de personas ¿Sería conveniente Que un partido Relacionado Con nuestras búsquedas Tenga el nombre De Beck O de algo Relacionado Con animales? Bueno Yo me atrevo A opinar Que no Todas aquellas personas Que no se sientan Cómodas Con el movimiento Beck Quedarían directamente Excluidas Incluso auto Excluidas Sería Creemos Una estrategia Mucho más adecuada Permitir la creación De un movimiento Que permita unificar A todas las personas Que sientan empatía Por el otro Que estén dispuestas A producir Una transformación Intensa Para mejorar La vida De algún otro Sea animal Humano O no humano Así Este movimiento Va a ser mucho más grande Y creo que la palabra Que reúne esas condiciones Es el concepto de amor ¿Votarían un partido Denominado Amor? ¿Alguien se puede resistir? No hay novela de la tarde Que tenga éxito Si no incluye en su título La palabra amor Las canciones más exitosas Las películas Contienen la palabra Y las novelas E historias en general Más exitosas Son las que incluyen La problemática del amor En su desarrollo ¿Vamos a esperar Que algún grupo Especializado en marketing Se apropie del nombre Para su partido político Y gane elecciones Prometiendo pobreza cero Y trabajo Y educación Y después se cagan Y después se cagan en todo Como suele suceder Hay que apurarse ¿Qué otra palabra Se le podría enfrentar Publicitariamente A la libertad Que usa el liberalismo Y neoliberalismo Que hoy domina el mundo Si no es la palabra amor Si no es la palabra amor Después hay tiempo Para decir Qué significa ¿No? Animales movilizados Y organizados O argentinos Movilizados Y organizados Como les parezca mejor O las dos cosas A la vez Y no sería Solo una estrategia publicitaria Esto es lo más importante Claro Sería real Ya que para cuidar Y defender los derechos De los animales Es absolutamente ilógico Y contraproducente No atender A los derechos De los humanos Ya que obviamente Somos animales No es poco Fundar un partido Sin mentiras Lo que es único En el mundo Sin dejar a nadie afuera Y con una energía De amor Y empatía Que nos hace mucha falta Suena imposible ¿No? Suena lejano Pero justamente Por eso No lo hacemos Y por eso Nos hacen creer Que la política es mala Es sucia Porque si nos damos Cuenta Transformamos el mundo Para siempre Y acabamos con la explotación De animales humanos Y no humanos Y esto se puede lograr En una elección En un año En una semana Como hacen los gobiernos De los ricos Cuando en un decreto Transfieren millones Y millones Desde los contribuyentes Hacia las empresas De sus amigos De sus parientes De sus jefes De los nietos De aquellos genocidas Nosotros podemos Hacer lo mismo Pero al revés Lo único que hay que hacer Es organizarse Movilizarse Y sobre todo Creer que es posible Creer que es posible Porque es posible Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias!